Y tengo otras más porque son súper útiles. Esta cantidad no solamente con un moncito dentro, sino que también después la persona que se la lleve para casa va a poder guardar otras disponibilidades, ¿no? Y además queda bien hecho, bien bonito. Aquí yo le hice el primer corte y lo mismo voy a hacer de este otro lado. Y esta operación la vamos a repetir hasta poder formar los cuatro lados de mi caja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí voy a cortar un pedacito, dejo aproximadamente un centímetro, un centímetro y medio. Y en este otro voy a aprovechar la S. S. Y lo corto también. Estos flequitos conviene ya también retirarlos para que a la hora después de poder la recolver los dos lados de mi caja. Bien. Y voy a hacer lo mismo que hice anteriormente. Pase el pegamento en toda la superficie. Primero. Inclusive aquí. Gracias.